Lo que pasa es que muchas veces, vamos a ver, fumar es malo, siempre. Y lo dice una asquerosa fumadora. Pero hay momentos en que el corte radical provoca un estado de estrés que es muchísimo peor. Entonces, hay, si te fumas dos o tres pitillos... Y con el estrés que tiene ya la pobre Alejandra, ¿entienden? Pues, si te fumas dos o tres pitillos, no debes fumarte ninguno. Pero, a ver, yo es que no voy a mentir. Está totalmente desaconsejado fumar durante el embarazo. Y aunque sea solo fumar durante el primer trimestre y luego se deje, porque se pone en riesgo la salud del feto y su desarrollo. Y que conste que puedo llegar a entender el razonamiento de personas como Tereru. Es un mecanismo que a veces tenemos para intentar quitarnos responsabilidad ante un vicio del que no podemos quitarnos. Si lo minimizamos, por lo tanto, tenemos menor sentimiento de culpa. Y esto hace que estas situaciones sean más llevaderas. Y es que, al final, cada mujer es libre de hacer lo que considera oportuno, lo que queda o lo que pueda durante su embarazo. Y, por lo tanto, nosotros tenemos y debemos que respetar su decisión. Pero lo que ya no puedo defender es que se transmitan este tipo de mensajes. De que, bueno, mejor fumar poco que mucho en entrevistas que son seguidas por millones de espectadores con periodistas que hacen preguntas de masaje y apagadas a golpes de talonario. No podemos transmitir estos mensajes en horario de prime time. La nicotina pone en riesgo la salud de nuestro feto porque, a nivel de la placenta, hace una vasoconstricción. ¿Y qué significa esto? Pues se produce un cierre de los vasos sanguíneos y, por lo tanto, a la placenta, al feto le llega menos sangre, menos oxígeno y menos nutrientes. Y esto, por lo tanto, puede desencadenar en desprendimientos placentarios, en bajo peso al nacer, en partos prematuros, en un mayor riesgo de aborto espontáneo, en un mayor riesgo de sangrado en la mujer durante el embarazo y en el parto, en un tamaño cerebral menor del feto y, por desgracia, en un aumento de que el bebé nazca muerto por este aporte insuficiente de oxígeno. Si algo ha demostrado la ciencia es que durante el embarazo, tabaco cero. Así que, Terelu, si tu hija necesita fumar, pues respeto su decisión, pero, por favor, no transmitáis mensajes como el que disteis los otros días, en horario de máxima audiencia y ante millones de telespectadores. Durante el embarazo, la ciencia dice que cero tabaco.